No somos corrientes, somos gente con la gente Demostramos ser valientes, pura gente de valor Seguimos bien firmes a los que ordena el señor El dilema es grande, mi padre es un señorón Relico a las cosas y se pasaron de laiza Se marcharon mis muchachos para darse un topón Se acuerda de su pasado, la humildad No se me ha olvidado, porque ahorita que anda refaldo Sí, que sirve el mismo chaval Por las buenas, eres muy bueno Por las manos del mismo diablo Protegé, llenando suyo Pa' que nunca le pase algo Ya que en Jalisco es donde andamos nuevas Generación y pándula A mí se está bien puesta Ver que siempre siento el dicho atano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!